bueno aquí ya la terminé de coser tú puedes usarla si quieres la dejas así y es como las que hemos hecho en otros tutoriales o si quieres le agregamos el dedito y te va a salir algo diferente y yo ya la acabé acuérdate que cada una de estas lleva 56 puntos y ahora vamos a empezar a levantar los puntos aquí de esta parte vamos a empezar este huequito aquí vamos a empezar a levantar los puntos entonces vas a tejer solamente medios puntos no está mi huequito acá está entonces comienzas aquí por eso te decía que no lo cierres tan fuerte porque si no 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 ibas a poder levantar el punto entonces dejas largo porque vas a tener que terminar para poder hacer una bonita acabado y comienzas a levantar tus puntos entonces cómo haces bueno aquí agarrado demasiado entonces tienes que ver este es tu punto es este realmente entonces agarras y haces sacas uno y haces es un poco al principio difícil de manipular dos cadenetas jalas esto para que te quede bien y luego continúas levantando vas tejiendo medio punto aquí levantas otro aquí levantas otro aquí levantas otro van 4 y así continúas levantando de acuerdo al al dedo que yo he medido tengo he levantado 16 puntos cuando el levanta cuando he terminado de levantar el último punto voy a agarrar el la cadeneta que los dos primeros puntos de cadeneta que hice y voy a pasar simplemente esto así y si voy cerrando ves aquí está donde comencé si quieres le puedes poner un pequeño marcador un pequeño una pequeña nodriza y vuelves a tejer una y tejes un medio punto sobre cada punto anterior yo los he hecho ajustaditos para que me queden bonitos procura hacerlos un poco ajustados para que no te queden flojos y tejes así seis carreras y tejes así seis carreras o sea vas a tejer seis veces teniendo cuidado de no aumentar porque es muy fácil aumentar yo la primera vez que lo hice aumente y me quedó y esto se me abrió se me volvió feo entonces yo te sugiero que tengas sumo cuidado de no aumentar de de ver que el dedo quede ajustado para que se vea bonito ya de por sí es medio gracioso pero medio chistoso pero en la mano tú vas a ver qué bien queda y qué cómoda es y y hay gente que quiere sentir abrigado el dedo el dedo pulgar y con este si vas a poder hacerlo entonces continúas así yo ya estoy en la segunda carrera y así sucesivamente bueno entonces aquí terminas jalando hacia como hacia atrás y aquí tienes para empezar a perder los hilos para poder terminar el el mitón aquí está voy a empezar a perder este este hilo tú ya lo has visto en mis otros tutoriales vamos a empezar a terminar bien limpio el trabajo entonces ahora sí lo que puedes hacer es lo pasas para abajo y volteas el guante entonces aquí entonces aquí comienzas a quizá conviene voltearlo todo para hacerlo mejor entonces aquí está si mejor porque la otra parte también ya la vamos a terminar entonces haces puedes agarrar no trates de guardar acá porque lo puede ajustar al guantecito entonces a este mitón mejor dicho entonces sin sin ya se me sartó sin este ajustarlo comienzas a pasar el hilo y lo pierdes por esta parte como hemos hecho antes bueno yo lo voy a perder y te voy a mostrar cómo terminar la parte final mira fíjate esto está al revés y ya limpie no se nota aquí solamente tocaría digamos cortar este pedacito de que hay y si haces un buen acabado tanto en costuras como en perder fíjate puede ser perfectamente reversible lo puedes usar de un lado o del otro entonces por eso en este tejido es importante un buen trabajo ahora voy a terminar esto voy a regresar aquí y voy a meterme por aquí de nuevo y voy a empezar a acabar para que no se note esto voy a empezar a hacer digamos los nuditos aquí para luego continuar perdiendo lo más que pueda el hilo voy a tratar de perderlo hacia acá para que no se note en ningún lado para que puedas usarlo por delante y puedas usarlo de las dos formas si quieres voy a tratar de llegar hasta el cuerpo del del mitón por eso es importante tener y los largos porque puedes manipular ves aquí yo le voy a hacer otro nudo se lo voy a apocalar y así lo puedes ir perdiendo y luego lo acabas con cuidado de no cortar entonces ahí tienes la la el guantecito con dedo lo puedes hacer sin dedo te queda bien bonito también una sugerencia que te puedo dar si tú quieres que esto te quede un poquito más ajustado puedes tejer un puedes hacer una trenza de la propia lana o estambre y lo pasas por aquí entonces esto se vuelve más ajustadito o puedes ponerle una cinta en este caso del del color que es más tirando a turquesa no espero que les haya gustado y espero vernos pronto en un nuevo tutorial entonces tenemos hoy hemos hecho un conjunto realmente de diadema que se usa así esta se usa al costado y un par de guantes y nos vemos muy pronto muchas gracias por todo por escucharme y si te gustó haz clic a la manito y nos vemos en unas semanas que dios las bendiga muchas gracias y